Hoy estamos acá en el predio de Social Mar de Jó. Esto es un programa que nace desde la Liga de Fútbol del Partido de la Costa, en conjunto con la Universidad Atlántida de Argentina. Encontramos en este grupo de profes y de chicos que están estudiando la carrera del profesor de Educación Física, la gente idónea e ideal para poder desarrollar este proyecto de selecciones, que consta de, bueno, en principio de tener citados chicos de las categorías tanto sub-13 como sub-15, chicos de todos los clubes, es un programa inclusivo y que tiene como fin y como espíritu la interrelación de chicos de distintos equipos de todo el largo del Partido de la Costa y General Lavalle, la interrelación un día a la semana para que puedan encontrarse, desarrollar un entrenamiento con todas las comodidades que puede llegar a ofrecer un cuerpo técnico de esta magnitud, que son un montón de profes que se ponen a disposición. En principio, ya te digo, el espíritu de este año, de lo que resta de este año, van a ser diferentes encuentros donde hay una preselección, que hoy culmina esa preselección porque arrancó hace dos fechas atrás en zona norte, la semana pasada se hizo en zona centro y hoy en zona sur, donde cada una de las categorías tiene alrededor de 50 chicos, y bueno, hoy es el último entrenamiento de la preselección, ya para el próximo entrenamiento van a ser 25 chicos. Esos 25 chicos van a trabajar para un futuro poder competir en los torneos de selecciones que hay en la Federación del Este y a su vez el programa y el proyecto incluye distintos encuentros amistosos en la región. Este miércoles vamos con la Sub-13, vamos a Madariaga, y la idea es seguir teniendo encuentros por la región, la zona, para que los chicos puedan ser vistos, en algún momento poder ir a jugar con algún equipo de AFA y con distintas motivaciones que puedan tener los chicos para seguir metiéndole para adelante. El espíritu que tiene este programa lo hablábamos y lo planteábamos en la teoría y no nos imaginábamos lo que podía llegar a pasar, pero bueno, ahora con el desarrollo te das cuenta de que cada chico son esponjas, absorben todo en estas edades y vos los ves que cada encuentro vienen, se saluda el de, no sé, el del Porvenir con el de San Bernardo, el de Mar de Ajó con el de Villaclelia, el de Villaclelia con el de Mar del Tuyú, y esa interrelación que buscamos es justamente para que cuando en un futuro les toca enfrentarse por los distintos equipos de liga, ya se conozcan, ya sirva, yo conozco a aquel que juega bien, yo conozco a este otro, hola, ¿cómo andás? Poder saludarse y poder que las jornadas sean un poco, colaborar para que las jornadas sean sin tanta violencia, sin tanta rispidez, que sabemos que los chicos en estas edades también son chispitas.